Hacen un nuevo episodio de la tierra en que vivimos Y hoy vamos camino a el Salto Lapoquindo Acá atrás vienen las exploradas El señor pino se adelantó y está perdido Vamos camino a buscar al señor pino Segunda parte de nuestra expedición, el Salto Lapoquindo Y ahí vemos a un ejemplar de la fauna chilena Es una cabra Y nos tocó una pendiente, un poco pendiente Para allá se puede ver el valle Y para allá, bien lejos, está Santiago Te digo, si podemos dejar esta pendiente, pendiente Estamos en el punto 14 Y está cambiando el tema Estamos en la mitad Estamos en la mitad, ¿cierto? Sí, en la mitad ¿Cómo estás, Carla? Bien ¿Estás cansada? ¿Cómo estás, Capi? No ¿Tú petito? No, Katy Pero Katy, sacate el cortaviento porque hace mucho calor Sí, eso te produce que te canse más rápido Sí, toma Vamos en la mitad ¡Maldito! Quiero irme para la casa Mamá Vámonos, sigamos No acepto, mamá Estupido Estamos a solo dos kilómetros de subir Te he dicho mierda Los que van ahí arriba Estos excursionistas Y allá se ve el corchino Santiago ¿Qué a poco? Sí, no Vamos todos derretidos Voy a hablar por ti Ah, ok Voy a derretir Llegamos Acá vamos a llegar Llegado, ¿tienes cuenta? ¿Qué te parece este? No, no, güeya Esta excursión para ver esta hermosa cascada ¿Tienes que caminar para esta caga de cerro de ojos? No seas negativa, mujer Bueno, ya hemos llegado a la cumbre, a la cascada Eh, eh, eh Y ahora estamos en plena convivencia Mira, lo mareo, lo mareo Estamos comiendo unos suflitos Unos Sanguchitos Unas municiones Y unos pancitos Un huevito Así que, tía Nelly El próximo poseo será a su casa Ah, jajaja Unas municiones Unas municiones Unas municiones